Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. JugaB, emoción por el juego. El equipo local forma de la siguiente manera con Patricio Álvarez en el arco. Jeremy Rostein, Rodrigo Tapia, Álvaro Ampuero y Elsa Rodas en defensa. Sarvallejo que forma de la siguiente manera con José Carballo en el arco. Alec de Mostier, Carlos Sascuess y Jason Perea. Involucran a estos tres clubes que están buscando salvar la categoría, señores. Utesela, Vallejo y Manucci. Cuando pita el principal, Joel Alarcón y de esta manera nos indica que ya estamos viviendo las emociones del duelo que... Deriva Andiera. Y asuelta con Elsa Rodas que busca desprenderse en ese sector. La combinación con Rafael Guardera. Guardera se arriba de la pelota. Mauro le va a quedar a Tomás Sandoval. Lo que se acaba de perder Tomás Sandoval, señores. No lo podemos creer. Le tocaba el pájaro Benítez por el medio. Jello Vélez arriba está Marley Rodríguez. Sigue avanzando el avallejo. Podría pintar la buena el pájaro. Ahí está el pájaro. El pájaro mismo le puede esperar hasta el final. El pájaro. Perdida potencia. Momento de definir. Con Sport Huancayo cero. Y en Trujillo Manucci empatando cero a cero con Alianza Atlético de Subiana. Los tres equipos con 31 unidades por ahora. Le llegó con 17, Tomás Sandoval. Gol, gol. Gol. Tiene el grau, la está pasando muy mal a Vallejo. Aquí en el campeón es de 36. Tiene el rosteo, el rosteo en el centro. ¡Cabezazo! Gol. 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 38 minutos de campeones de 36 en Suyana. Al tiro libre favorece a Grau. Ahí está la barra. No lo mantiene el cabezazo. Tampoco sé Carvallo. Toscaba finalmente con dos golpecitos. Vallejo Mirrosel por derecho a Reyes. Sigue Reyes y levanta la mirada al centro. ¡Oh, qué bueno! Nery Bandiera. ¡Gol! 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 El número 14 para Nery Bandiera en este campeonato. Y sigue Leandro Fleitas dando indicaciones para que se pueden obtener reacción cuando ya terminan las acciones. Yo la alargó en esta primera parte rosa. Todas las armas, todo a nivel ofensivo para el equipo visitante que tiene los 45 minutos más importantes de su historia. ¡Qué manera sorpresiva! No estuvo desde el arranque. Y a él se le suma Pierda Silva. Salieron Josemir Bayón y Jason Perea. ¿Cuándo pita yo el alarcón? Y de esta manera nos indica que ya estamos viviendo las emociones de los segundos 45 minutos. Paulo de la Cruz. Podría combinar con Gerson Reyes. Sigue Paulo. Paulo el mismo. Ahí está Paulo para Gerson. Gerson a ver si le pega o no. Gerson en el centro. Arriba el cabezazo de Nery. Paulo de la Cruz. Y ahora Tomás Sandoval para afuera. Uno de los comprometidos con la zona baja. Uno de los comprometidos con el descenso. Jairo Vélez. El ofrecimiento arriba. No cabecea Osnar Noroña. Por acá intentará tomarla Alec. Tenemos Sier. Sigue la Vallejo. Osnar Pégele. Ahí está Osnar. Será con Pierda Silva. ¡Tapa! Pato Álvarez. Arriba cabecea Rodrigo Tapia. Y a bandera y bandera. Arriba a ver si le alcanza o no. Benjamín García. Aquí se viene Grau. Podría pintarle vuelo. El disparo de Vázquez finalmente que contiene José Carballo. Pierda Silva. La conexión con el pájaro Benítez. Ya la metía para Francesco Flores. Sigue Flores. Flores. El mismo busca liberarse el camino. Ataca todavía. La gente de la Vallejo. Pierda Silva. ¡Tapa Arun Fuentes! La toman los trujillanos. Jairo Vélez por el otro lado. Observa con buenas chances a Johan Madrid. Sigue avanzando. La Universidad César Vallejo arranca a Johan Madrid. Mete el cambio de ritmo. Va a Johan Madrid. Reclamaba una falta. Reclamaba un penal. ¡Hay penal! ¡Hay penal! Desde el punto penal entonces tratará de transformarlo en gol. Al frente el reto de Arun Fuentes. Así le pega a Bená. ¡Ah! ¡Gol! 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 Se arman los hilos de ataque ahora para Grau. Aldair Vázquez. Es buena aquí la contemplación por el sector izquierdo. Sigue avanzando. Atención con los salvos. El disparo. ¡Astaca José Carvallo! Aquí el que porta la cinta de capitán ahora que es Daniel Franco. Sigue avanzando. Atención Aldair Vázquez. Amenazan los salvos. Nery Bandiera haga lo suyo. Ahí está Nery. Nery por izquierda. Paulo. La está reclamando Jeremy Rostey. Pero Paulo mismo se está endulzando con la pelota. Ahí está Paulo. En servicio para Jeremy. ¡Tapa! Dos tiempos. José Carvallo. Apenas un minuto es lo que termina dando Yohel Alarcón. Señores, Juan Doppita, el árbitro principal. Y de esta manera nos dice que terminaron las emociones en campeones del 36 en Suyana. Es victoria contundente del patrimonio de Piura. Se impuso por 3-1. 7 Tim da. Y joining Basia del papel. Sonido en Ohlipta. Sonido en Ohlipta.